La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Vamos! 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 Ángela y Vilarinho, los dos. ¡Vamos! 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 Te pones una presa que pone,:"Videosistencias". Nosotros no cogramos. Vamos, vamos. Está bien, 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 estoy en el coche, pero bueno. Vale, vale, venga. Vale, vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.